Dale, dale, no, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, ahí, ahí está, ahí está, no, te pasaste. Hola gente, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de televisores viejos, de aquellos que teníamos en la niñez, en nuestra adolescencia, que seguramente deben seguir estando en muchos hogares y un poco también de la televisión de ese momento. Arranquemos con un pequeño momento nerdo. La tele de tubo se llama así por el tubo de rayos catódicos, que en los monitores lo hemos conocido como CRT, por Cathode Ray Tube, o sea, tubo de rayos catódicos. Es la más antigua de las tecnologías de televisión, la inventó en 1897 el físico alemán Carl Ferdinand Brown, y el primer televisor lo hizo en 1926 John Locke Bird. La tele de tubo es básicamente un tubo vacío que tiene una punta finita y una punta ancha. En la punta finita hay un emisor de electrones que gracias a unos imanes van a un punto específico del extremo ancho, que es la parte que miramos, la pantalla. Y en la parte ancha, la superficie exterior es de vidrio, pero la parte interna tiene unas sustancias fosforescentes que cuando le pegan los electrones que le manda la parte finita, se iluminan. Y también tiene plomo para bloquear los rayos X que emiten esa sustancia, porque si no, viendo la tele la quedarías. Los primeros televisores eran blanco y negro porque esa sustancia fosforescente que usaban era fósforo P4 que emite tonos de blanco. Hashtag datazo, hay una bocha de tipos de fósforo, todos clasificados, hay como si yo te dijera entre 100 y 200 tipos de fósforo, cada uno se usa para distintas cosas, les voy a dejar en la descripción un link por si tienen ganas de leer tipos de fósforo. Ya no me extrañé nada de ustedes, así que no me miren así. Para las teles y los monitores de las compus usaron tres tipos de fósforo, por el P4 que como dijimos emite tonos de blanco, y el P1 y el P3 que emiten tonos verdes y tonos ámbar respectivamente. Así que ahora ya sabés por qué los monitores viejos venían en blanco, verde y ámbar, porque dependía del tipo de fósforo que usara el monitor. Ya podés cancherear en el asado del domingo. No, no, la verdad que no, nunca la pongo. El fósforo P2 no lo usaban porque tenía muy mal olor. Malísimo el chiste, qué hijo de... Cuando llegó la tele a color lo que pasó es que cambiaron ese fósforo por otras sustancias y como todas emiten un color distinto, pusieron las que emiten rojo, verde y azul y combinándolas ahí tenés todos los colores, incluyendo el magenta. Como pasó con muchas cosas en la historia, en los tubos más antiguos algunas de esas sustancias eran muy contaminantes y tóxicas incluso. Y si se te reventaba el tubo tenías alto problema porque esas sustancias empezaban a dispersar por el aire, además del plomo que ya contamina como la gran flauta. Por supuesto para evitar esto la parte del vidrio que vos mirabas en la pantalla tenía muchísimas capas de vidrio y a veces tenía inclusive otros materiales para evitar que se rompa. O sea, si vos te la llevabas por delante con el brazo no se iba a romper la tele de tubo probablemente. No así la parte finita que sí era delicada y sumado a eso a que tenía una cosa que mantenía la electricidad durante un tiempo y qué sé yo, ni loco te dejaban de chico abrir una televisión en la parte de atrás sacándole los tornillos porque podía pasar una catástrofe. Pero bueno, todo el tubo ese tenía muchísimo cristal, así que obviamente las teles de tubo eran pesadísimas. Muchas de las teles las tenías que transportar entre dos personas. Sumado además a que en un momento la tele se la consideraba como un mueble más de la casa, o sea, tenía su mesa propia. Algunas venían con una caja de madera, lo cual la hacía más pesada todavía. Era un mamotreto enorme, gigantesco, plantado en tu living que se ponía y ahí quedaba. Amo la palabra mamotreto, me parece preciosa. Hay que volver a usarla. Hablemos un poco de las comodidades de los televisores. Pongo comodidades entre comillas porque en realidad más que de las comodidades vamos a hablar de la carencia de ellas. Por supuesto en los 80 ya había televisores con control remoto, de hecho en la casa de mis abuelos tenían uno a color y con control remoto, lo que era como, wow, Ford. Bueno, pero en muchísimos hogares el control remoto no existía. De hecho en muchos hogares no existía tampoco la tele y a veces algunos vecinos invitaban a otros del barrio si pasaban algún programa especial. Pero bueno, en las casas que había televisor a veces no era tan común que hubiera un control remoto. O mejor dicho, sí lo había. El control remoto eras vos. Esto es algo que no van a vivir jamás los centenials, que era que tenías que levantarte e ir hacia la tele para poder cambiar de canal. Como que los centenials están viviendo una época en la que todo te viene a vos y los milenials vivimos una época en la que nosotros cuando queríamos algo teníamos que nosotros ir hacia ese algo. En general el cambio de canal los televisoros lo tenían en una perilla giratoria que podía estar en la parte del frente o la podían tener de costado también algunos. Normalmente arrancaban el número 2, iba hasta el número 13 todo de corrido, algunas teles llegaban hasta el 15 pero no mucho más de ahí. Y esa perilla no era suavecita, no, no, no. Estaba bien marcado cada canal. Le tenías que dar fuerte a la perilla. Al nivel de dudar si estabas rompiendo la perilla o no. Y hacía clac, clac, clac. Como que entre el ejercicio de levantarte, ir hasta la tele, cambiar el canal y volver a sentarte, más la fuerza que le tenías que dar a la perilla, te ahorrabas el gimnasio. Obviamente algunos que tenían televisores ya con botones para seleccionar el canal encontraban soluciones ingeniosas como conseguirse un palo largo o una caña de pescar y entonces lo manejaban directamente desde el sillón dándole con un palazo a la tele. Solía pasar en las casas que había algún encargado de cambiar los canales. Generalmente algunos de los chicos, aunque los adultos lo agarraban de punto y lo mandaban a cambiar el canal, la paja que te daba cambiar el canal era tal que había gente que prefería directamente no cambiar el canal y fumarse lo que viniera en la programación de ese canal. Yo tenía una tía y abuela que tenía la tele clavada en canal 9 y no había forma de sacársela de ahí. Estaba siempre en canal 9. Que creo que esto era algo bastante frecuente y ahora se está perdiendo un poco. La gente que tiene sintonizada una tele o una radio en un canal o en una estación y se queda ahí directamente y no la mueven por nada. Y después las otras perillas que tenía la tele era volumen. Esta sí era suavecita, era como la podías calibrar un poco más. No hacía clac, 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 clac. Que por supuesto también tenías que levantarte a subir o bajar el volumen. Así que cuando ponías el volumen más te vale que estuviera bien puesto el volumen. Y después algunas teles tenían la de brillo, la de contraste, la de color. Creo recordar que había unas teles que tenían una perilla que decía mate que nunca supe bien para qué era. Para mí era una joda de los fabricantes y no hacía nada de esa perilla. O le cambiaba el color, no sé qué hacía. Si alguien tenía una tele que dijera mate, explíquelo. A mí en casa lo de brillo, contraste, color ni en pedo me dejaban tocar esas perillas porque si no como que la apocalipsis, si no como que se desconfiguraba la tele y nunca más le ibas a poder volver a poner bien. ¡Sacá la madre de ahí, carajo! Y después Centennials había dos perillas infames que tenía toda televisión. El horizontal y el vertical. Si le mostrás la tele esa vieja a un Centennial y le dirías ¿para qué sirven estas perillas horizontal y vertical? Te diría con cierta lógica es para centrar la imagen en la pantalla, ¿no? ¿En forma horizontal o en forma vertical? No. El horizontal y el vertical era lo primero que recurrías cuando la imagen se veía como el c***. Cada tanto pasaba que la tele o se descalibraba sola o no quedaba muy bien sincronizada con la imagen que recibía y entonces pasaban dos problemas muy comunes. O la imagen se te empezaba a deformar para un costado así medio como en diagonal y entonces en una punta desaparecía la imagen y volvía a aparecer por la otra punta de la pantalla con una raya blanca en el medio que era donde se había terminado la imagen que eso lo corregías con el horizontal como que lo volvías a enderezar. O empezaba a irse la imagen por arriba y volver a aparecer por abajo como que si estuvieras girando en un rodillo que eso era lo que arreglabas con el vertical. Y si nada de eso funcionaba, cambiabas de canal a ver si era un problema del canal. Y si eso tampoco funcionaba, quedaba el último recurso como con todos los demás aparatos, le pegabas. Sí Centennial, porque a las teles se les pegaba mucho, mucho, mucho. O sea, a todos los aparatos en general pero a las teles particularmente las bajábamos con una bronca. Había teles que directamente ya sabías que ante determinada falla había que meterle una piña. Es más, en la familia generalmente había algún miembro que tenía una técnica específica que te la transmitía a vos como si fuera una tradición oral. Alguno que la tenía clara, que te decía no, 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 le tenía que pegar pero con la mano abierta un golpe seco. Por supuesto, tus padres no te dejaban estar cerca de la tele. Todos los pibes se van al lado de la tele. Mi hija se va al lado de la tele. Hay una cosa de los niños de estar al lado de la tele. Y si bien para los 80 y los 90 las teles ya eran como bastante más seguras, los padres seguían diciendo cosas como que te ibas a quedar ciego, que te iban a quedar los ojos cuadrados. Aunque la verdad que en los años 60 la preocupación por la radiación que emitían esas sustancias fosforescentes era bastante importante. De hecho, a fines de los 60 en Estados Unidos se hicieron una especie de estudio de congreso, se juntaron todos y determinaron que el riesgo de radiación para las personas que veían la tele era mínimo siempre y cuando estuvieras a casi dos metros de distancia de la tele y que no estuvieras mucho tiempo a los costados de la tele, atrás o abajo. Así que si tenías la tele puesta en el piso, gol. Y si la tenías bien arriba, estás en el oro. Por supuesto, de chicos, nosotros igual nos pegábamos a la tele. A mí me encantaba estar pegado a la tele por dos motivos. Primero, para que me diera estática en la pantalla. Vecía así, como que se te paraban los pelitos. Y la segunda, porque pobre, era re inocente. Me acuerdo de ponerme pegado a la tele como medio de un costado para tratar de mirar chanfleado la imagen para ver si se podía ver algo más del estudio de tele de la otra parte. Bueno, para mí tenía lógica eso que hacía. O sea, yo no pensaba que estaban ahí adentro de la tele. Estaba claro que estaban en un estudio de televisión. Pero yo pensaba que si yo cambiaba mi ángulo de visión, también tenía que cambiar el ángulo de la imagen que estaba viendo. Para mí tenía absoluta lógica. Había otros que hacían una joda que era pasarle un imán a la pantalla y se le deformaba la imagen, se le cambiaban los colores en las teles a color. Yo las veces que lo quise hacer como que hacía algo, pero no hacía bien del todo. Probablemente porque tenía unos imanes chotisimos en casa. Pero si tiene una tele vieja y un imán bastante potente, pasen lo que es re flashero. Así que bueno, había un montón de factores que hacían que pudieras ver mal la tele por el vertical, por el horizontal, porque tuvieras un imán, porque tuvieras algún otro aparato eléctrico prendido en tu casa que le hiciera interferencia. Onda, prendías la licuadora en la cocina y de pronto se veía mal la tele. Y la apagabas y empezaba a andar bien. Esto que les digo suena a delirio, pero les juro, centenias, que funcionaba así. No sé cómo fueron las teles que tuvieron ustedes. Yo de adolescente tuve alguna que otra televisión un poco más moderna, pero las teles a color que hemos tenido siempre iban fallando. Y las que quedaban como de backup, que siempre nos salvaban, eran las blanco y negro, que no se rompían nunca. Particularmente me acuerdo como de 3 o 4, teníamos una portátil color amarilla muy chiquitita que venía hasta con un cargador de auto, tenía para sintonizar UHF, esa era como la más moderna que teníamos. Tendría, no sé, 7, 8 pulgadas. En un momento se habían puesto muy de moda las teles de colores, de color rojo, azul, verde, amarillo. Esta no era como de casa, esta era como portátil, digamos. Después teníamos una marca Zenit, que era una copia exactamente igual de la tal Enrancer, que era una modelo de tele que se había hecho bastante popular en su momento. Tenía como una manija arriba, era portátil también. Tenía como una caja medio acolchada, que entiendo que era por si la llevabas a algún lado para no golpearla y que se rompiera. Era tan similar que incluyo que había algún pago de tema de derechos porque no podía ser una copia tan burda. Capaz era la misma empresa, Zenit, qué tal, no lo sé. Esa tele que era blanco y negro fue la que ligué yo y la tenía en mi habitación, así que sí, yo viciaba al Family con una tele en blanco y negro. Después teníamos una gigante, gigante marca Albion, debe ser, no sé, de qué año, del 50, del 60, que era la que tenía la perilla de costado que yo tenía que cambiar, que hacía clac, 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 clac. En esa vi salir campeón a Argentina en el Mundial 86. Y después estaba la que era Color, que era la de mi abuelo, que era una marca Telefunken alemana, que era la que tenía el control remoto y tenía una tapita que se abría con un montón de botones adentro para calibrar los botones, que a mí ni loco no me podía ni acercar, porque a ver si se descalibraba y explotaba el universo, no sé. Para la antena centenias no tenías el cable coaxil con la rosquita que se engancha re fácil como ahora, no, 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 no. No, tenías que arreglártela con un cable de antena, que generalmente tenía dos cablecitos, entonces cuando vuelve pelabas la punta, le hacías unos rulitos y lo ponías en unos tornillos que venían en la parte de atrás de la tele, o algún sistema similar que tuviera para engancharla, capaz le sobraban dos cablecitos a la tele y le hacías como una rosca. La antena, algunas teles la tenían incorporada y la podías como extender, pero muchas otras, la gran mayoría me atrevo a decir que no. Y entonces tenía esos dos tornillitos para que vuelve pusieras una antena, que podía ser una antena que tuvieras bien alto en la terraza de tu casa, que era como la que mejor agarraba las distintas señales de los canales, o una antena que vendían en las casas de electrónica o que a veces venían con la tele que se apoyaba arriba, y había alguna gente que directamente ponía media papa con dos agujas de tejer y la enchufaba, algo que nunca supe si es un mito o si verdaderamente funcionaba, pero ahí tenías el plato con la media papa y las dos agujas de tejer. La antena en la terraza, como dijimos, era el mejor método, pero pasaban dos cosas. Por un lado, el viento te la podía mover y era algo que pasabas muy frecuentemente, y entonces la antena te quedaba para cualquier lado y ya no sintonizabas nada. Y por otro lado, que cuando salió canal 2 de La Plata, muchos de los que tenían una antena, esa antena no les servía para enganchar canal 2, la tenían que cambiar, y si te agarraba el canal, desde Buenos Aires por lo menos tenías que apuntar la antena para el otro lado, porque la planta de transmisión estaba en La Plata. Así que el método para solucionar ambas cosas, lo del viento que te la descalibraba y lo de agarrar canal 2, era que alguien de la casa se subiera a la terraza a acomodar la antena, la reorientaba, particularmente en casa la teníamos muy muy alta en la terraza, así que además de subirte a la terraza, tenías que darle con un palo, teníamos un palo larguísimo en casa que era el palo de la antena, se usaba específicamente para eso, y entonces mientras le dabas, otro desde abajo te gritaba orientándote, a ver si más o menos la habías embocado o no. Todos los gritos, por supuesto, se enteraba toda la manzana que vos estabas reacomodando la antena. Por supuesto, cuando reorientabas la antena y enganchabas canal 2, dejabas de ver todos los otros, así que más vale que lo que ibas a ver en canal 2 estuviera bueno, porque había que subirse dos veces, una para poner canal 2 y otra para volver a sacarlo y poder ver los otros cuatro canales de aire. Eso después cuando yo ya iba a la primaria fue desapareciendo, tenía un par de amiguitos con buen pasar económico que se habían puesto cable en la casa que en ese momento era como un wow. BCC era el que estaba en ese momento. Me acuerdo de ir a la casa y que estuvieran viendo golf en un canal que se llamaba ESPN y era como ¿Qué es esto de millonarios? ¡Qué excéntricos! Después al poquito tiempo BCC fue multicanal que hashtag datazo entre todas las estrellitas del lobo adentro se formaba una M. Esto tendría que haber ido en el de mensajes ocultos en lobos. Y ya que estamos hablando del cable, hablemos un poquito de la programación porque ustedes Centennial tienen YouTube, Netflix, todo on demand. Y nosotros casi que también teníamos on demand porque poco más les tenías que hacer una demanda a los canales para que te pasen algo. Los canales de televisión hace un montón de años se empezaban a transmitir después de la hora de la siesta. Con suerte llegaba hasta la medianoche. En Capital y Gran Buenos Aires agarraba cinco canales de aire, 7, 9, 11, 13 y el canal 2 de La Plata. Todos creados más o menos en los años 60. El más nuevo es el canal 2 que se creó en el 66 y el más viejo canal 7 que es el único que no fue en los 60 sino que fue en el 51. Y la tele y el aparato tenía más números en la perilla pero vos no los usabas para nada excepto el número 3 que era el que tenías que poner para que anduviera el Family. Nunca entendí por qué era el 3, debe ser una cuestión de frecuencia. Y lo que tenías para ver era lo que te pasaban en ese horario y ya. Nada más. Ponele, yo era fanático, fanático mal de la ola verde o las Flavia. Ya tendrá su perdón, centenials y me acuerdo que cuando fueron los levantamientos carapintadas yo estaba indignadísimo, indignadísimo porque habían levantado la ola verde para transmitir eso. Sigo un poco indignado el día de hoy, de hecho. A medida que fueron pasando los años la programación se fue extendiendo un poco en horario. Recordemos mañanas informales por ejemplo algo raro en los años 80 de que hubiera un programa tan copado a la mañana estamos hablando de años 2000 pero lo que indefectiblemente sucedía y que los centenials no vieron nunca es que la transmisión se cortaba hasta el día siguiente. Generalmente aparecía el logo del canal y una locución que te agradecía y a veces te contaba lo que iba a venir al día siguiente también. Desde Buenos Aires transmite Telefe LS 84 TV Canal 11 República Argentina En este momento finaliza nuestra transmisión del jueves 3 de noviembre de 1994 junto al agradecimiento por habernos acompañado el deseo de que pase una muy buena noche. Nos volvemos a encontrar luego a las 12 para disfrutar juntos de nuestra programación. Muchas gracias. E indefectiblemente al día siguiente la transmisión arrancaba con la señal de ajuste una placa muy técnica de colores la tienen que haber visto todos. La señal de ajuste tiene bocha bocha de información que si la sabes leer es re útil pero nunca nadie nos la explicó ni nunca supimos cómo usarla salvo la parte de los colores que se viera más o menos bien lo usaban los técnicos de las repetidoras para calibrar la transmisión pero también la podías usar vos en tu casa para calibrar tu tele si querías nunca jamás en ningún momento vi a nadie calibrar su tele con la señal de ajuste esa placa venía acompañada de música generalmente era música clásica alguna obra de música clásica para que vos acomodaras el volumen de tus parlantes y chequearas que estaba sonando y también para que supieras que estabas recibiendo la señal que te enviaba al canal si bien no había ningún programa y más adelante si ya después con el cable vendrían también los canales codificados para el fútbol y para los canales para adultos codificados que en las esquinas de la estación de tren te vendían el aparatito decodificador que supuestamente le sacaba la codificación vos lo ponías en tu casa y capaz andaba dos fines de semana pero después te cambiaba la codificación el cable y no te servía para nada por supuesto en plena adolescencia mucho tratábamos de ver los canales para adultos sin ningún decodificador tratando de recomponer la imagen mentalmente tratando de pescar algo entre todas las franjas esas que se movían lo imaginabas y ya está o si no mirabas algún canal tipo el canal de las estrellas que pasaba la noche de unas pelis medio picantes tampoco era una cosa que hubo pero sumaba todo sumaba en ese momento y así se va este perdón centenios de televisores viejos y de la televisión de antes también pásenselo a alguien que sea fanático o fanática de la televisión o que mirara mucha o a alguien en definitiva lo que me quieran enviar lo pueden hacer a mirastomoli arroba gmail.com suscríbanse al canal y si no con un like ya estoy más que feliz y me sumo a un montón gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo chau tubo de rayos catódicos que en los eh la puta chau 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 Gracias por ver el video.